Allá hay una fila para... Creo que es un cajero. Sí, están esperando. Es largo la fila. Sí, es un cajero automático. Parece que ya se han calmado las cosas. Son las 5 y media más o menos. Del 26 de junio. Che wey. Che feliz cumple. Ivanchi. El califérico está normal. Aquí están haciendo fila en los cajeros. Y aquí... Están haciendo fila también por combustible. Estamos aquí. Como pueden ver, hay fila de automóviles. Claro, para cargar gasolina, pero... Y allá también otros cajeros. Otra vez filas. Filas, filas. Hola, Mariano. Bueno, sí, la situación. Mira, te escribo, pero yo creo que... Un par de preguntas al ministerio. Y darle conocernos a través de la diputada. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si... No sé si... Cuál es... Te voy a poder... Sí, bueno. Están los filas en falta de la fila para combustibles. Gracias. 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 Gracias.